Hola, buenos días, bendiciones para todos. Hoy tomo este momentito para hablar un poco de la doble moral de mucha gente que incluso vemos en las redes sociales usando el nombre de Dios, diciendo que son cristianos, orando, gente que tiene incluso familia que le sirve al Señor. Miren esto, señores. Esto es un programa en la televisión dominicana de un personaje que ustedes ven ahí, que yo aprecio muchísimo, porque es uno. Es más, lo dejo de esa manera, porque la Biblia dice que tus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que este personaje estuvo peleando y demandando a otro de nuestros hermanos dominicanos que trabaja en la televisión de este país? Porque una vez dijo que la televisión dominicana no servía. Y miren esto, miren esto. Yo quiero que ustedes me digan, y las fotos están censuradas, ahí no se dejó nada a la imaginación. Y es increíble ver cómo nosotros tenemos un país que supuestamente está cambiando y permitamos que cosas como estas salgan a la televisión y nadie dice nada, nadie hace nada, porque la corrupción no es solo a nivel de dinero, a nivel de robo, sino a nivel de moral. ¿Qué le espera a una generación que está acostumbrada a ver esto? Que hagan lo mismo. Nosotros necesitamos un verdadero cambio. Y no solo quitar los delincuentes, los narcotraficantes que puedan haber inmiscuidos en el gobierno, la gente que roba, los políticos que van a desbaratar la sarca del Estado, sino también en los medios de comunicación hay que hacer una limpieza. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas sucedan en la televisión y la persona o las personas involucradas en esto todavía estén saliendo en cámara sin ser amonestados y sin nada, acostumbrados a hacer esto toda su vida? ¿Qué país es el que tenemos? Es duro que nosotros amemos tanto a la República Dominicana y tengamos que sufrir por cosas como esta. Señores, busquen de Dios que haya un cambio real en el corazón del hombre, porque esto no nos deja bien parados como un país que quiere cambiar. Dios te bendiga.